Cuando pensaba en el trap, solo pensaba que se trataba de tener dinero y chicas. Pero si te dijera que una de las más grandes influencias de rock actual considera el movimiento trap como el punk de nuestra época, así lo demuestra y nos hace ver David Grove, que el trap es algo más que solo un género de música. Pat Smear y yo estábamos teniendo una conversación, David dijo, en donde ambos expresamos habernos vuelto fanáticos acérrimos de Lil Pump. Y es verdad que al final de cuentas la típica cajita de sonidos del trap no es solo la única que demuestra que este es un género que cambiará la historia de la música. David dijo que esto era igual que cuando le mostrabas a las nuevas generaciones esa música que tanto odiaban. Es interesante, porque es como cuando le mostrabas The Germs a tu padre que escucha música clásica. ¿Qué crees que opina al respecto? Cuando yo escuchaba punk, solo quería ruido y rebelión. Si alguien revisaba mi colección de discos, decía algo como, esto es puro ruido. Ghostbane, el hombre que con tan solo 28 años ha cambiado el concepto de lo que hoy es el trap y de lo que conlleva crear esta música. No solo escucharlo me dejó pensando en qué se trataba todo esto, sino que me dio pie para escuchar artistas como Lil Pip o algunos tan conocidos como XXX Tentación. Pero antes de empezar, quiero decir que agradezco a los 100 suscriptores. Me he alejado de este medio debido a los problemas que ha tenido YouTube, y supongo que muchos ya conocen. Por esta misma razón, he decidido hacer algunos cambios en el canal y darle un nuevo enfoque a todo esto. Espero que les guste. Vamos allá. Eric Whitney, nacido en Lake Worth, en el estado de Florida, en Estados Unidos, un 15 de abril de 1991, desde que era muy pequeño, se dedicó a los deportes y en realidad era un joven muy ejemplar, con buenas calificaciones y un comportamiento que daba a entender que tendría un gran futuro dentro de los estudios. No fue hasta la edad de 17 años que este chico se daría cuenta que su vida daría un vuelco impresionante. No solo había perdido a su padre, sino que había perdido a la más grande influencia que tenía en su vida. Según sus declaraciones, en diversas entrevistas, si no fuera por la muerte de su padre, no estaría donde está ahora, haciendo música y mostrando un mensaje claro en donde el género trap underground está cambiando toda la escena de la música. Se mudó desde muy temprano a vivir solo, ya que su madre se había mudado a Nueva York junto a su hermano. Fue así como Eric empezó a frecuentar conciertos de hardcore y metal y perteneció a una banda de hardcore llamada Nemesis. No fue hasta que su compañero de banda le mostró grupos de rap como 3-6 Mafia que el joven Whitney cambiaría totalmente su visión de lo que es la música. Estudió astrofísica en la universidad. Así es. Su futuro como estudiante sería bastante prometedor, llegando a tener un excelente sueldo y un trabajo bien remunerado. Pero no fue hasta que en el 2015, cuando tenía tan solo 24 años, se mudó a Los Ángeles y fue allí donde conocería al colectivo Chemama Pose. Habían integrantes tan respetados como lo era Lil Peep y Craig Chen. No fue hasta el siguiente año en que finalmente comenzó a asociarse con Suicide Boys y con el hit rapero Pouya, con el cual colaboró con una canción que lleva por nombre Mil Rounds. No fue hasta el 2018 que con el video llegaría a millones de visitas y su carrera despegaría como nunca. La carrera de Ghostbate se podría asociar con grandes bandas del black metal como Mayhem, Bursum o hasta bandas más conocidas como Black Sabbath. Desde el arte de sus portadas hasta la puesta en escena y sus videos, vemos que este artista supo combinar a la perfección estos estilos, llevándolo a algo completamente original. Desde su disco debut, Oga Booyah, en el 2015, hasta For the Spitting Occulties, vemos un mensaje donde se ve claramente su influencia por la magia negra y la depresión. En el 2016 no se quedaría tranquilo, hasta incluso sacando tres discos como lo serían Rituals, Black Make y Plagues, en donde se muestra claramente su relación con la depresión y el ocultismo. En el 2017, además de sacar Exa y en el 2018 el disco Noise, vemos una carrera que no para y que hasta el día de hoy sigue sacando nuevo material. Su música sinceramente me encanta, con singles como Kali Yuga que hablan claramente de su depresión y sus ansias por seguir con vida haciendo música. O con temas como Stick Out con el rapero Booyah, que sería más similar a lo que es el trap hoy, pero con un toque mucho más armonioso y novedoso. Si me dieran a elegir a un nuevo artista que la está rompiendo, sería este. No solo porque sus shows en vivos vemos una banda preocupada, además que una voz totalmente armoniosa, sin autotune además, mostrándonos casi como una doble personalidad que nos habla de lo más oscuro hasta esa búsqueda de la verdad por medio de la música. Según las declaraciones de Ghostmate, ha dicho innumerables veces que sus fans no deberían creer en ninguna religión en particular. Esto no quiere decir que sean ateos, precisamente, sino que deberían creer ante todo en ellos mismos y leer y buscar respuestas en todo lo que hay al frente para encontrar nuestro propio camino. ¿Qué hubiera sido de este artista sin la muerte de su padre? ¿Qué habría sido de él si se hubiera quedado en su trabajo bien remunerado y habría decidido no seguir con la música? Para mí, este artista representa lo que debería ser cualquier artista. Un artista íntegro, original, que sabe combinar lo que ya está ahí para crear algo totalmente nuevo. Sinceramente, su música me ha dado pie para conocer nuevos estilos y darme cuenta que quedarte en la caja es lo peor que podrías hacer. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle al botón de like y suscribirte si no lo has hecho y recomendar mi trabajo a alguien que ame a este gran artista. Y recuerda, todos tendremos nuestros 5 minutos de fama. Esto fue Añeja TV.